Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones. Hoy tenemos microondas. Bueno, en esta ocasión tenemos un microondas que funciona pero no calienta. Cuando lo ponemos en marcha resulta que se enciende la luz, el plato gira... Aparentemente todo está bien pero lo que metemos dentro no se calienta. No se calienta si lo tenemos en microondas, si lo tenemos en grill, si calienta. Así que vamos a ver una cosa importante. Normalmente cuando todo funciona correctamente pero no calienta, muchísimas veces vais a encontraros el fusible de alta tensión que se ha fundido. ¿Por qué se funde este fusible? Bien, el fusible de alta tensión normalmente se funde porque cuando tenemos el microondas en marcha, el temporizador está activado, tenemos la luz encendida, está calentando... Somos tan brutos que automáticamente cuando queremos sacar el alimento del interior, presionamos apertura de puerta, el microondas se va a parar. ¿Por qué? Porque hemos abierto la puerta y por seguridad hay dos pulsadores que se abren. Si nos fijamos bien, aquí podemos observar que hay dos palancas de plástico. Estas dos palancas de plástico pequeños garfios entran sobre un soporte de plástico que está aquí y lo que hace es que cierran un circuito. Le decimos al microondas, estoy con el compartimento cerrado, puedes ponerte en marcha. Si nosotros abrimos, lo que hacemos es que hacemos saltar esa protección de seguridad. Ahora, ¿cómo se debe de apagar un microondas? Cuando nosotros queremos sacar el alimento, primero rotamos hasta que suena la campana, si es digital pulsamos el pulsador de stop y una vez que se ha apagado el interior, entonces abrimos. Vamos a dejar pasar unos segunditos, ¿para qué? Para que la microondas que está todavía rebotando ahí dentro no nos afecte, no nos la comamos del tirón. De esa manera, hacemos que el temporizador sea quien activa y desactiva la acción eléctrica de alta tensión. Ahora lo que vamos a hacer es abrir, vamos a ver este microondas que sí funciona pero no calienta, vamos a ver cómo se revisa lo que es el interior. Si tiene el fusible térmico, se lo vamos a cambiar y vamos a ver que cambiándolo ya funciona todo correctamente, pero antes, siempre en todos los vídeos me decís, es que no dices que hay riesgo eléctrico. Venga pues, para que veáis, aquí vamos a tener el cartelito de ojo riesgo eléctrico, para que sepáis que no se debe de abrir el microondas. Siempre tener la precaución de tener el microondas desenchufado, por favor, y a partir de aquí, una vez que tenemos esta precaución, vamos a quitar los cuatro tornillos que cierran nuestra caja de metal. Bueno, para que veáis que no son cuatro tornillos en realidad, ¿vale? Al final estos son de los que son descastradas y tienen más tornillos que otra cosa. Este es el transformador de alta tensión, este es el magnetron, este es el condensador, aquí hay alta tensión, ¿vale? Aquí debería de haber unos 2000 voltios cuando esto se ponga en funcionamiento. Esto negro, esto negro de aquí, es el fusible térmico, este es el fusible de alta tensión, ¿vale? Fusible de alta tensión, por aquí tienen que entrar 220, por aquí estamos manejando 2000 voltios, ¿vale? Así que mucho cuidado. Todo el mundo dice que si el condensador este está cargado y te da una descarga eléctrica, pues que te mata, que no sé cuánto, arriba o abajo, yo creo que lo que te hace es una quemadura en el dedo por el chispazo, porque en realidad vas a recibir un chispazo en alta tensión, pero una capacidad muy pequeñita. Así que mucho cuidado con no tocar por aquí, ¿vale? Que queréis tocar y queréis estar seguro de que está descargado, hacerle un cortocircuito, ¿vale? Unir una fase con la otra fase. Si salta una chispa, pues ya sabéis que estaba cargado. Normalmente este condensador se tiene que descargar obligatoriamente porque en el interior lleva una resistencia de descarga. Que muy pocas veces he visto yo esa resistencia rota, pero bueno, y normalmente cuando esa resistencia está rota es porque está cortocircuitado en el interior, con lo cual no almacena electricidad tampoco. Pero bueno, siempre hay alguien que me dice o me comenta en el vídeo que por qué no he dicho esto que acabo de decir. Vamos a desconectar el cablecito del fusible, ¿vale? Que es este que está aquí suelto, y lo vamos a liberar también de aquí del transformador para poder medirlo y ver si tiene conducción o no. Vamos a cortar la pequeña brida esta que nos une todos los cablecitos con un alicate suavemente movemos el faston y extraemos, ¿vale? Suele estar duro porque tiene un retén, ¿eh? No os asustéis. Vais tirando, vais tirando hasta que salga por completo. Y ahora, cuidado a la hora de sacar la parte superior, esta de aquí arriba, ¿vale? Para no romper el faston que está sujeto directamente sobre el transformador de alta tensión, que es este de aquí. Venga, una vez que lo tenemos fuera, ha salido con mucha facilidad, ¿vale? Por eso tampoco ha sido simplemente tirar hacia arriba y ha salido fácilmente. Bueno, ponemos nuestro multímetro en conducción. Ahí. Para que pite cuando unimos las patillas. Introducimos una patilla aquí y la otra aquí. En principio no está pitando, pero voy a ponerlo bien. Venga, ya sí tengo garantizado de que estoy tocando el faston del interior y el exterior y no pita. Eso nos quiere decir que el fusible de alta tensión está fundido, ¿vale? Normalmente, ¿por qué se funde? Por lo que he dicho. Hemos abierto la puerta tantísimas veces que en una de ellas, estos de aquí son los pulsadores, ese y este. Son los pulsadores de emergencia. Estos pulsadores son de emergencia. No son realmente para usarlos para que se apague el microondas. Son. Por si en un accidente, estando en marcha el microondas, se abriera la puerta, automáticamente se corte todo el sistema. Pero nosotros estamos empeñados en utilizarlo para poner en marcha y para parar nuestro microondas. Condensador. Muy importante. Vamos a medir que nuestro condensador tenga una resistencia de 10 mega ohmios. Nos vamos a resistencia. Entre un pin y el otro pin, vamos a medir. Fijaros que me está dando 1,2 ohmios. Ojo. Nos está dando 1,2 ohmios. Eso significa que el condensador de alta tensión está en cortocircuito. ¿Vale? Si lo ponemos en conducción de pito, pues va a pitar. ¿Escucháis? Y si me pongo en capacidad, medición de condensadores, me va a medir 0. Porque estoy en cortocircuito. A ver si termina de hacer la medición. Y aquí, aquí. Y aquí. ¿Veis que no mide? Es como si uniese las puntas. Te hace una búsqueda. Pero se te queda en all. Entonces, este condensador está malo. Ese condensador es de 1 microfaradio. Ahí lo podemos ver. Ahí. 1 microfaradio. Y tiene una resistencia interna de 10 megaohmios. Pues, aquí el problema no ha sido el abrir y cerrar la puerta posiblemente. El problema ha sido que se ha puesto en cortocircuito. Un arco voltaico ha saltado por el interior. Ha puesto en cortocircuito el condensador y automáticamente ha fundido el fusible. Así que aquí ya sí tenemos un problema en cascada. Aquí, aunque cambiemos el fusible, no va a funcionar. Se va a volver a fundir el fusible. Tantas veces como lo cambiemos, tantas veces como el fusible se va a fundir. Tendríamos que cambiar primero el condensador y luego el fusible. Las dos cosas. Para cambiar el condensador, sencillo, introducimos un destornillador para aflojar un tornillo que está aquí abajo. Y ya nos libera el soporte de nuestro condensador. Ahora sí, podemos quitar los terminales. El condensador está soltando aceites. Porque el sulfito que tiene dentro, el separador dieléctrico, pues es lo que ha salido volando. No sé por dónde lo ha echado, pero esto está todo impregnado en aceite. Sencillo, podemos buscar lo que es el condensador, sustituirlo. Y en principio tendríamos que tener el microondas de nuevo en marcha y funcionando sin ningún tipo de problema. Voy a limpiarme, que tengo los guantes. Una vez que tenemos el fusible, aquí podemos ver que pone 700 miliamperios. Vamos a buscar siempre el más parecido. Este concretamente es 750. Aunque la apariencia no es exactamente igual, pero lo podemos acoplar sin ningún tipo de problema. Un pin va al condensador y el otro al transformador de alta. Cerramos la boquilla para que encaje perfectamente. Y una vez que lo tenemos en su sitio, buscamos el alojamiento adecuado. Plim plum. Y ya lo tenemos listo. Una vez que lo tenemos todo montado, lo único que tenemos que hacer es una prueba de funcionamiento. Nos lo llevamos a la potencia. Lo voy a dejar en 600 vatios. Le he metido un vasito con agua y vamos a probar a ver si funciona. Vemos que de nuevo se enciende todo. La iluminación no tiene el plato metido dentro, pero se ve el motorcito como gira. Tenemos un vasito dentro. Paramos desde la campana. Abrimos nuestra puerta y comprobamos... Sí, está calentita el agua. Comprobamos que nos ha calentado el agua. Me he quedado sin pilas en el termómetro, así que no os voy a poder enseñar la temperatura del agua. Venga, venga, venga. Cambiada la pila del termómetro, ya lo tenemos aquí funcionando. 21 graditos. Medimos temperatura del agua. 27, 29, 30... 33 grados. Más o menos 33 grados, ¿vale? Para que veáis... Para que veáis... Que quien ha calentado el agua realmente ha sido el microondas, que no es agua calentita que tenemos. La hemos metido a 33 grados, ¿vale? Corto, que creo que ya es suficiente. Y vamos a fijarnos de nuevo en el termómetro. 35, 36, 37, 38... 39... ¿Vale? Ya tenemos nuestro microondas funcionando sin problema. ¿Qué ha ocurrido? El condensador de alta tensión se ha puesto en mal estado, ¿vale? Se ha puesto en cortocircuito. Está soltando aceite todavía. Ha fundido el fusible de alta tensión. Cambiando esas dos cositas, tenemos nuestro microondas funcionando sin problema. Ya lo vamos a cerrar, ponemos la tapa y como siempre, si te ha gustado nuestro vídeo, si te ha servido de ayuda, darnos un like, compártenos por redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.